Estos elefantes tailandeses no tienen nada que envidiarle al talento de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. En su piel se pintaron las banderas de las selecciones mundialistas y jugaron un partido amistoso contra estudiantes que pese a que estuvieran en desventaja por su tamaño, lograron un apretado empate 3x3. Los únicos lesionados graves del partido fueron los balones de fútbol. Esta particular actividad sirvió para evitar los juegos de azar durante el periodo de la Copa Mundial entre adolescentes. En Bangladesh es tanta la fiebre por el mundial que sus habitantes decidieron atiborrar de banderas cada rincón de la capital de Dhaka. En las principales calles y hasta en lo más alto de las edificaciones, los aficionados dejaron ver su gusto por las selecciones sudamericanas como Brasil y Argentina, que para ellos son los amplios favoritos para ganar el mundial. Un buzo surcoreano decidió mostrar su buen rendimiento con el balón en las profundidades de un prestigioso acuario en Seúl, para enviarle un mensaje de apoyo a la selección de su país. Los trucos bajo el agua estuvieron acompañados junto a miles de sardinas que cautivaron la atención del público presente que se pudo divertir por la habilidad de este uso.